¿Qué es la comunidad de Toraja? El Manene, un segundo funeral donde la gente exuma los cuerpos para volver a lavarlos y embalsamarlos. Asimismo, la comunidad tiene la tradición de mantener los cuerpos de sus difuntos en sus hogares, desde meses hasta años. En ese tiempo los cuerpos son tratados con formaldehido y agua para que no se descompongan tan rápido. Se trata de una forma de mantener una relación con sus seres queridos como si no hubieran muerto, ya que hacen referencia a ellos como si estuviesen enfermos o dormidos. Los cuerpos, platican, les dan de comer, les encienden cigarros y muchas cosas más. El tiempo que cada familiar pasa en casa está relacionado con lo que tardan en reunir suficiente dinero para organizar un gran funeral. Asimismo, los cuerpos son atendidos con regularidad, aunque ya estén enterrados, pues se les cambia la ropa, lentes y hasta se retiran insectos. El funeral es un paso esencial en la transición entre la vida terrenal y la espiritual de los muertos. Los toraja creen que el alma de una persona debe regresar a su lugar de nacimiento, motivo por el cual la gran mayoría decide no abandonarlo nunca para no morir lejos de su pueblo natal. La forma tan particular de las tradiciones de los toraja ha llamado la atención de muchos turistas que acuden a la zona para ver con sus propios ojos las celebraciones funerarias y ritos. El interés de los foráneos ha hecho que una tradición tan antigua perdure. Sin embargo, a pesar de que la activación de la economía es beneficiosa para la comunidad, también ha provocado explotación y robos de sus reliquias sagradas. La UNESCO declaró que se trata de una cosmología mucho más antigua a la formación de las naciones de esa parte del mundo, y que podría estar en peligro de desvanecerse después de tantos siglos de historia. Sin duda, a pesar de lo extraña que resulta la práctica de los muertos en la región, es evidente que la forma de celebrar a los difuntos es tan distinta en todo el globo, pues la muerte aquí no representa una tragedia, sino la oportunidad de tener una vida pacífica en el más allá. Con información de Cultura Colectiva, BBC News, Masombro y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.